Hola, estimada audiencia de Cambio 21 Televisión. Estamos aquí en el Congreso del Estado dando cuenta de lo que sucede en este recinto oficial. Es el caso de que han sido citados a comparecer una serie de funcionarios públicos del Gobierno del Estado, de diferentes dependencias del mismo, ante el Pleno de los Diputados. Y van a comparecer, de hecho ahorita está compareciendo el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, el ciudadano Carlos González Herrera. También van a comparecer el señor Víctor Quintana Silveira, Secretario de Desarrollo Social. Asimismo, Jesús Enrique Grajeda Herrera, Secretario de Salud. Jesús Antonio Pinedo, Cornejo, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Y Gustavo Elizondo Aguilar, Secretario de Comunicaciones y Obras. Esta comparecencia, este día 13 de noviembre, se está celebrando aquí en el recinto oficial, como ya hablábamos, y va a tener verificativo prácticamente toda la mañana y parte de la tarde, puesto que el formato permite una serie de intervenciones de los diferentes representantes de las fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado. Así las cosas. En este día, en el Pleno del Congreso del Estado, se está celebrando precisamente estas comparecencias y los funcionarios antecitados. Para Campio 21 Televisión, Adolfo Carrillo Aguirre.